¡Vamos! Porque a Dios le dio la gana y a un divino capricho, en la ciudad gaditana, la más jovenana de todas las que hizo. Y si tenemos levante, es porque el viento es castizo, un viento muy refrescante, que nunca fue amante de ningún fenicio. La tierra de la sal y espuma, que embriaga de bruma, tu hermosa bahía, la que le me dio su cuna, al cante por alegría. La gran navegante, por ella suspira, cuando palpitante le subo la negra en la torre. La piraca y de mi pena, tú eres mi parión, con tu parquito de pena, que son de canela y son de limón.